¿Para que dé más agüita? Sí, claro. Ah, bueno, tráiganla, sembramos. Perfecto. Bueno, hoy es martes 23 de julio y estamos en el río Cañabralejo. Un saludo para la ingeniería sanitaria Solange Morillo Baltán. Así está el comportamiento de este río. Comienza a salir de sol a estas horas de la mañana de este martes 23 de julio. Estamos acá en el embalse del río Cañabralejo. A la izquierda mía está la comuna 19. Y a la derecha, como ustedes están mirando en este momento, en la comuna 20 está el río Cañabralejo en Venezuela. Hoy martes 23 de julio de 2024. Así se comportan las aguas del río Cañabralejo. Y con el saludo para la mejor empresa, para todos sus obreros, todos sus trabajadores, la mejor empresa de alimento ambiental, que se llama SAAN, acá en la ciudad de Santiago de Cali. Y estamos, pues, contándoles paso a paso cómo el río Cañabralejo, a pesar de que los últimos 15 años no ha llovido por este lado de la ciudad, el río está vivo. Sigue vivo el río Cañabralejo. Uno de los 10 ríos que atraviesan la ciudad de Santiago de Cali es el río Cañabralejo. El Pichindé, el Felidia y el Jamundí deben de ser incluidos también en la narrativa de los famosos 7 ríos que atraviesan en Cali. Son 10 o más.